En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio con la más reciente hazaña de la NASA, traer a la Tierra por primera vez en la historia de esa agencia restos de un asteroide de un tamaño nada menor. Es una pieza de Bennu, un asteroide cercano a la Tierra que se encuentra a unos 108 mil kilómetros de distancia y pese a la fascinación que crea en primera instancia, ha habido preocupación sobre lo que puede contener y si podría generar algún impacto dentro de nuestro planeta. La gente nos ha preguntado sobre protección planetaria. Hicimos revisiones extensivas al respecto. No había restricciones de ingreso a la Tierra porque Bennu es un asteroide cercano a nuestro planeta. Probablemente material de este cuerpo ha caído a la Tierra en algún momento en el pasado. También es un cuerpo muy pequeño que ha estado constantemente expuesto a radiación ionizante y ninguna de las formas de vida que conocemos sería capaz de sobrevivir a este tipo de ambiente. Así que hay un riesgo muy pequeño. De hecho, estamos más preocupados porque la biología terrestre contamine la muestra. El principal objetivo de esta misión es entender si los asteroides ricos en carbono como Bennu proveyeron los compuestos que pudieron llevar al origen de la vida en nuestro planeta. Tras su entrada a la Tierra, el cuerpo fue puesto en una habitación especialmente aislada, donde se le retiraron partes del recipiente contenedor para que pudiera tener un flujo constante de nitrógeno. Esto para luego ser trasladado al Johnson Space Center. Buscaré lo básico. Hay minerales de arcilla, hay minerales de carbonato, moléculas orgánicas, veremos los óxidos de hierro o las otras cosas que predijimos de la superficie del asteroide. Estoy seguro de que encontraremos sorpresas una vez que entras en la escala del polvo. Probablemente empezaremos a ver un amplio nivel de diversidad. Vamos ahora al Amazonas brasileño, donde un grupo de científicos está usando unas cajas que se atan a los árboles o como ellos mismos lo dicen, que abrazan los árboles y buscan combatir la deforestación. Se llaman curupiras y están equipadas con inteligencia artificial y sensores que detectan los sonidos de motosierras y de tractores, entre otros artefactos, que son característicos de la deforestación. La diferencia de este sistema es la posibilidad de detección en tiempo real. La ventaja de este sistema es que puede detectar un ataque, un delito real en tiempo real. Por ejemplo, el sistema es capaz de detectar una incursión de personas cortando árboles con tractores o sierras. También puede detectar un incendio. El sistema monitorea y alertará sobre cualquier cosa que se pueda convertir en una amenaza o un ataque al bosque. Para desarrollar las curupiras, los expertos grabaron una gran cantidad de sonidos de todas esas armas que pueden dañar el bosque y las pasaron a un equipo de inteligencia artificial que entrenó el programa que usan. Grabamos los sonidos de motosierras y tractores en el bosque al principio del proyecto. Luego todos los sonidos fueron recolectados y analizados por un equipo especial para entrenar la inteligencia artificial, para que, una vez cargados al dispositivo, solo reconociera estos sonidos y los característicos del bosque como los de los animales, vegetación o la lluvia. Entonces, el dispositivo solo va a detectar sonidos que vengan de la deforestación. Una vez que se identifica la amenaza, la información pasa a un punto de comando desde donde se despliegan agentes para enfrentarla. Ahora el equipo busca una mayor financiación, pero resalta que los primeros resultados del proyecto han sido prometedores. La fabricación de los dispositivos cuesta entre 200 y 300 dólares por unidad y los responsables resaltan que es un precio mucho menor a los que tienen iniciativas similares en otros países y que requieren largas antenas de transmisión. Continuamos hablando de un grupo de suricatos, porque aunque ellos no lo sepan, ahora hacen parte de un estudio que busca determinar si sienten empatía por las diferentes emociones humanas. Es un proyecto de la Universidad de Nottingham Trent de Reino Unido. Estos suricatos viven en una granja que recibe turistas, por lo que están acostumbrados al contacto con humanos. Puede que este tipo de información nos ayude a descubrir lo que un animal necesita dentro de su cotidianidad. Así que si está cerca un humano y se alegra, eso es genial. Si es un animal más nervioso, tendremos que pensar cómo diseñar lo que necesita para proteger las necesidades de los animales. Cerramos este espacio en Bolivia, donde Antonio Riveros, un ingeniero electromecánico, creó la compañía Creotec. Allí fabrica prótesis hiperrealistas para personas que han perdido extremidades. Las personas con discapacidad en Latinoamérica son distintas a las personas con discapacidad en el norte, es decir, Estados Unidos, Europa, donde la idiosincrasia dice que ellos pueden aceptar una amputación y encontrar prótesis funcionales que les permita salir e incluso ponerse diseños como si fuera un tatuaje, como si fuera algo que adorna su cuerpo. En cambio, en Latinoamérica, en Bolivia, lo que quieren es disimular su amputación. Su trabajo se centra en ofrecer costos de alrededor de 300 dólares que son menores que los de otras iniciativas y en brindar productos que se adapten a la edad del paciente y tengan la piel lo más parecida a la de la persona que usara la prótesis. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes, gracias por su sintonía.